Pues conforme a lo que Jesús nos enseñó, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Son asombrosas, son tus obras maravillosas, son tus obras, son tus obras maravillosas, son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Estoy súper, mega, ultra, archi, recontra, orgulloso de todas las personas que se han bautizado. Amén.